Esto es el mundo de la película ¿Quién es Jane Doe? Estados Unidos identifica a una misteriosa mujer asesinada en 1991. Ahora queda por resolver cómo murió. Casi tres décadas después de que unos trabajadores encontraran el cadáver de una mujer durante una obra, las autoridades han conseguido saber el nombre real de la mujer en Sacramento, Estados Unidos. La policía de Bantenville acaba de resolver el mayor misterio de su historia desde hace varias décadas. Las autoridades locales se encontraban con un extraño caso que habían sido incapaces de resolver a lo largo de los años. Todas las pistas investigadas terminaban en un callejón sin salida, a quien pertenecían los huesos encontrados durante la construcción de unas viviendas. 28 años después han conseguido echar luz al caso. En 1991 entre Nutri Road y Barton Drive comenzó a construirse el Premium Haute Lead, un centro comercial en el que las marcas bajan los precios de los productos de otras temporadas. Sin embargo, lo que los encargados de la obra no podían imaginar es que se encontrarían con un cadáver durante las horas de acondicionamiento de la zona. Tras llamar a las autoridades comenzaron las investigaciones, pero sin ningún éxito aparente. En su primer momento la policía consiguió descubrir que el cadáver pertenecía a una mujer blanca adulta y que llevaba muerta dos o tres semanas o un poco más. El cuerpo no presentaba señales de violencia aparente y pese a las pruebas no se consiguió descubrir cuál había sido la causa de su fallecimiento. Desde ese momento pasó a ser llamada Jane Doe, un alias utilizado por los americanos para citar a las personas que desconocen su nombre. Jane Doe para mujeres y John Doe para los hombres. Desde ese momento continuaron realizándose pruebas y llevando a cabo pesquisas para tratar de saber más sobre el caso, pero sin demasiado éxito. Sería en 1999 cuando se daría un nuevo paso en busca de una solución después de que los expertos consiguieran realizar un retrato robot de la persona. Gracias a una reconstrucción facial completa realizada por la policía propia, en este hecho sirvió para conseguir pistas que trataban de determinar su identidad. Pero no han sido hasta ahora, casi tres décadas después de su muerte, cuando las autoridades han sido capaces de conocer el nombre de la persona desconocida. Se trata de Cynthia Merckley, cuyo nombre de casada pasó a ser Cynthia Bilardi. Esta situación permitió que las investigaciones se pusieran en contacto con su familia para tratar de saber qué había pasado exactamente, pero las pruebas no han sido definitivas para conocer la verdad. ¿Por qué murió Cynthia? Las autoridades supusieron que tenía 38 años en el momento de su muerte, que viviera a caballo entre las ciudades de Santa Cruz y Santa Rosa y que algunos años después de su muerte decidiera poner tierra de por medio con respecto a toda su familia, que no sabía nada de ella desde casi una década antes de su muerte. Que no se denunciara su desaparición es uno de los misterios que las autoridades tratan de desentrañar. Tres décadas más tarde de que tuviera lugar la desaparición, las autoridades de Sacramento han conseguido identificar el misterioso cadáver, pero no han logrado descifrar nada más. Las autoridades piden ayuda a las redes sociales para tratar de encontrar pistas que determinen qué pasó aquel día de 1991 en el que una mujer huyó de su familia y acabó enterrada bajo los escombros de una zona que se encontraba en construcción. También se hizo una película sobre el caso titulada La autopsia de Jim Doe en España y la morgue en México. Es una película británica de terror sobrenatural En 2016 es la primera película de Verday en el idioma inglés. Tommy y Austin son los que están practicando la autopsia y eventos misteriosos empiezan a ocurrir. La radio comienza a cambiar de estación de manera espontánea. A menudo la canción popular Open Up Your Head. Austin escucha sonidos y cree que hay gente que está de pie en el pasillo de la morgue. También encuentra a su dato herido escondido en un conducto de aire. Le doy un 8 a la peli. Se han también dado denuncias como estas que creo son falsas. Tal y como anunció el departamento de policía de Bacarville, en Facebook los detectives han contactado ya con su familia. Entre ellos encuentra su hija, Cytlin Johnson, que según medios locales se encontraba precisamente buscando su madre. A Cytlin le recogieron los servicios sociales de Santa Rosa y la dieron en adopción cuando era tan solo una bebé. En 1983 arrestaron a su madre cuando trataba de bañarla en el lavabo de un restaurante y desde entonces no supo nada de ella. Ahora en realidad el misterio permanece, tanto para ella como para los investigadores. Queda por saber qué sucedió en aquellos años y sobre todo cómo y por qué terminó muerta y enterrada en aquel solar el que fue hallada. ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Y por qué Filmora 9 tiene ese nombre en sus archivos? Esto fue el Búnker del Huerbo. Reporteando Chik News para el Búnker. Suscríbase, suscríbase. ¡Suscríbase, suscríbase!